Música Inició el Abierto Mexicano de Tenis 2015 en el puerto de Acapulco, con el tan esperado partido entre María Sharapova de Rusia y Shelby Rogers de Estados Unidos. Música En donde después de un juego muy disputado, resultó como ganadora la tenista rusa. Música Música Sin duda una exitosa apertura del Mextenis 2015 al asistir gran cantidad de fans de este deporte. Música 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 Música